Muy buenas, vamos a hablar del módulo de reservas. Lo primero que vamos a ver es qué se puede hacer con este módulo. Podemos hacer reservas individuales y de grupos. Podemos también tener obviamente reservas online a todos los clientes con Goal Manager. Desde una sola plataforma online pueden reservar cliente directo, socio, turoperadores, correspondencias, etc. Lo cual lo hace bastante avanzada la tecnología. También se pueden alquilar carritos, boogies, tanto en la parte de administración como en la parte online. La parte de cliente tiene una zona para el usuario donde va a poder ver sus reservas, sus facturas, lo cual va a ahorrar tiempo a la recepción y administración a la hora de solicitar anular una reserva o pedir un duplicado de una factura, etc. El módulo de reservas cuenta con precios dinámicos, donde podremos poner precios por días de la semana, por meses, si el campo está lleno, vacío, si eres socio o no eres socio, por la antelación también. Y luego ofertas muy puntuales porque va a llover, etc. Y queramos fácilmente poner una oferta para la semana que viene. Ese tema de precios dinámicos está incluido en el módulo de reservas y lo hace bastante útil. También cuenta con paquetes y bonos, pues el bono de 10 green fees, 20 green fees. O ofertas online de, si me reservas, 3 o 5 green fees de una vez esta semana. Tienes un precio especial. Tenemos también los códigos promocionales, tu propia pasalera de pago. Y también tenemos la tokenización de tarjetas, que significa que podemos almacenar las tarjetas de los clientes en sus fichas, por lo que cobrar, tanto online como en el back office, cobrar estos green fees, pueden hacerse con un clic sin necesidad de que el cliente saque la tarjeta. Una ayuda bastante útil para ahorrar tiempo en recepción, dar un mejor servicio, etc. Todo eso con la tecnología Golf Manager, que hace que sea, como vais a ver, fácil e intuitivo. En la nube, quiere decir que podéis estar con una tablet, un portátil, se va la luz, no pasa nada. Cogéis el portátil y seguís trabajando. El Marshall puede ir con su tablet. Desde casa podéis hacer cualquier gestión de crítica, que haya que hacer de última hora. Multiactividad, cosa muy importante en Golf Manager, no solamente gestionamos golf, gestionamos pádel, tenis, salas, mesas de restaurante, cualquier cosa que se pueda reservar, se puede gestionar en Golf Manager. En las mejores condiciones de que no cobramos comisiones online, de que puedes tener tu propia pasada de pago online para que el dinero vaya directamente a tu cuenta bancaria, sin que pase por tu software. Muy importante, no compartimos los emails de los clientes que se dan de alta online para reservar. Ese email es exclusivo para el club. Nosotros no somos turoperadores, por lo tanto, no hacemos nada con esos correos. Por lo tanto, esos correos no van a este software que te puede vender Greenfish en otros campos de la competencia o en otros destinos. Lo cual es interesante que este cliente sea solo tuyo del club. Y luego, nuestro T-Sheet, nuestro sistema de reservas, está conectado con la mayoría de las agencias online. Por lo tanto, conectando tu T-Sheet a estas agencias, podrás obtener más jugadores. Pues bien, eso es todo lo que se puede hacer con nuestro módulo de reservas. Ahora vamos a pasar a explicar cómo se usa este módulo. Hay unos conceptos generales, que son los productos, las reservas y la relación que hay entre productos y tipos de reserva. Y vamos a comenzar viendo los productos. Como veis, está aquí en el centro de la pantalla. Vemos conceptos por debajo o por encima que vamos a explicar ahora. Nuestro listado de tarifas, típico que ponemos en un tablón, en la página web. Bueno, ese es nuestro listado de productos. Todo lo que queramos vender estará en nuestro listado de productos. Por eso es tan importante. ¿Conceptos que hay por debajo? Pues a un producto le vamos a asignar unos impuestos y sobre todo una tarifa. La tarifa puede ser una tarifa fija, por ejemplo un guante 10 euros. O puede ser una tarifa dinámica. Luego vamos a ver en algún ejemplo. Lo importante es, todo lo que yo quiera vender con sus tarifas, lo voy a controlar desde el listado de productos. Por encima tenemos unos conceptos, que es su familia y familia, que el único objetivo que tienen es agrupar nuestros informes para que no se convierta en un listado de 500 líneas, sino que yo quiero verlo agrupado para saber cuánto ha vendido cada una de mis distintas áreas. Pues bien, una vez sabemos en qué consiste los productos, vamos a fijarnos en aquellos de reservas. Porque los productos pueden ser cuotas, pueden ser tienda. En este caso queremos fijarnos en aquellos que queremos reservar. Pues bien, al crear un tipo de reserva, que es el concepto importante que queremos ver ahora, le estamos diciendo cómo queremos que ese producto se reserve. Y dentro de las características de una reserva, pues hay muchísimas cosas que luego vamos a ver con un caso práctico. Así que yo genero primero la tarifa y luego digo cómo quiero que esta tarifa se reserve. Como veis, por encima hay dos tipos de conceptos. Uno es el tipo recurso y el otro es el recurso. El tipo recurso puede entenderse mejor si le llamamos deportes o instalaciones o departamentos. Golf sería uno. Tenis, pádel, salones, piscina. Toda aquella instalación que se vaya a reservar. Recurso sería como una parte de ese recurso. Por ejemplo, en el golf sería el tígel 1, tígel 10. En tenis sería la pista 1, 2, 3, tal. Todo eso serían recursos. En una piscina, carril 1, 2, 3. Y en una cancha de prácticas sería el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Esos son los conceptos. Pues bien, nosotros a la hora de generar un tipo de reserva vamos a decirle para qué instalación está disponible este tipo de reserva. Por lo tanto, son conceptos que van a ser importantes que entendamos. Ahora vamos a hablar de los clientes. En concreto de cuatro conceptos. Cliente, cuota, tipo de reserva y etiqueta. Porque son conceptos muy importantes. Cuando tú creas una tarifa, un tipo de reserva, que se llame Griffey Socio, nosotros vamos a poder limitar que esa tarifa solamente acceda cierta gente. ¿Cómo hago eso? Con la etiqueta. Si yo le digo que esa tarifa es accesible solo por la etiqueta Socio, solamente aquellos clientes que tengan en su ficha la etiqueta Socio tendrán visible esa tarifa. En la ficha del Socio, por lo tanto, es muy importante que en el apartado de etiquetas pongamos, en este caso, Socio. ¿Para qué? Para que esta persona pueda acceder y reservar la tarifa de Griffey Socio. ¿Por qué he metido el concepto cuota entre medias? Porque cuotas tiene la capacidad de añadir y quitar las etiquetas en la ficha de un socio de manera automática. Es decir, que en cuanto tú le añades a un socio una cuota, la cuota de socio, la cuota le añadirá automáticamente la etiqueta Socio a esa persona. Por lo tanto, automáticamente tendrá acceso a esas tarifas y no hay casi nada de tarifas ni nada por el estilo. El sistema lo hace automáticamente. Lo mismo al contrario. En cuanto ese socio se da de baja, caduca, devuelve el recibo, etc. La cuota quitará la etiqueta de este cliente, la etiqueta de socio de este cliente y dejará tener automáticamente acceso a esas tarifas estrictas. Por lo tanto, el concepto etiqueta en la ficha de cliente es súper importante que lo tengamos bien actualizado. Entonces vamos a crear un producto nuevo que se llame 9 Plus, que tú pagas un poquito más de 9 hoyos y a partir de ahí sabemos que no te va a dar tiempo a jugar 18. De hecho, cuando se acabe la luz, se acaba. Entonces te vamos a cobrar un poco entre la mitad. Imaginaos que 50 euros son 9 hoyos, 100 euros son 15. Vamos a cobrar 75 euros por este 9 Plus. Pues lo que vamos a hacer primero es crear la tarifa. Este producto 9 Plus lo vamos a tener que facturar, lo vamos a tener que reportar a la propiedad, queremos que se ganen los informes, etc. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo producto. ¿Cómo creamos un nuevo producto en Golf Manager? Vamos a configuración, facturación productos y vamos a crear uno nuevo que se llame Green C 9 Plus. Vamos a fijarnos únicamente en los asteriscos. El resto son como campos avanzados, ¿vale? Entonces, el nombre 9 Plus, su familia, esto es para ver dónde lo queremos agrupar. En este caso, lo quiero agrupar en Green C 9, por ejemplo. Voy a saltarme el resto de campos, solamente voy a fijar en los obligatorios. Impuestos, pago el 21% de impuestos aquí y el precio, hemos dicho, que es 75. Pues ya tenemos nuestro producto creado, solo que cuando vaya a reservar, todavía no he creado el tipo de reserva. Hay que, como decía un gerente que me gustó mucho, primero creas la tarifa y luego le dices cómo se reserva esta tarifa. Me gusta mucho ese concepto. Antes de pasar a crear el tipo de reserva, para ver cómo se reserva esta tarifa, vamos a crear una tarifa personalizada. Vamos a acceder aquí a tarifas y en vez de 75, vamos a decir que de lunes a viernes va a costar 50 euros. Voy a hacer solamente ese ejemplo. Ahora mismo no hay ninguna tarifa personalizada, voy a crear una. Vamos a ponerle, pues, descuento laborable. Entonces, prioridad, os lo explicaré más adelante, pero es obligatoria, así que lo tengo que poner. Ahora no digo nada, tal, y ahora solamente esto va a aplicar de lunes a viernes. A cualquier hora, etcétera, etcétera. El valor, pues van a ser 50 euros, precio exacto. ¿Por qué pone aquí precio exacto? Porque tenemos la opción también de, imagínate que yo quiera hacer un descuento de 10 euros, pues pondría un 10 aquí y cantidad de descuento. De lunes a viernes haría un descuento de 10 euros. O puedo elegir un porcentaje que redonde o no redonde. En este caso, quiero dejar que de lunes a viernes sea 50 euros. El resto de campos, como os digo, no lo vamos a comentar. No son ahora mismo imprescindibles. Por lo tanto, ya tenemos nuestra tarifa. Como veis, ha sido bastante fácil. Luego hay muchísimos campos que te dan infinitas posibilidades. Pero de momento, hemos creado una tarifa simple. Ahora, tenemos que crear un tipo de reserva. Como vemos en nuestro índice, hemos creado un producto y hemos creado una tarifa. Por cierto, antes de pasar al tipo de reserva, ¿cómo modificar? Vale, imaginaos que me he equivocado y en vez de 75 euros son 70. ¿Cómo lo modifico? Tenemos dos maneras de hacerlo. La más sencilla es, en este buscador genérico, ponemos Green C9 y queremos modificar el Green C9+. Vale, y entramos en nuestra tarifa 9+. Creo, efectivamente, que ya lo he creado de antes. Como veis, 9+. Este lo vamos a eliminar. Un segundito. Por cierto, ya hemos visto cómo eliminar un producto. Voy a acceder al producto 9+. Aquí está. Y de esta manera, accedemos rápidamente a este producto de 75 euros y 50 euros entre semana. Entonces, este buscador es genérico. Aquí puedo buscar productos, tipo de reserva, clientes. Es muy rápido. Si no lo encontráis, no os hacéis con ello. Vamos a facturación productos. Aquí tenemos nuestras tarifas, 316. Y aquí tenemos un buscador genérico. Aquí ponemos Green C9+. Y aquí tenemos nuestro producto. Le damos al ID y entramos. Y aquí modificamos por 70 euros, por ejemplo. Pues bien, ya hemos creado, modificado, eliminado un producto. Y la tarifa personalizada es lo mismo. Entramos aquí. Podemos eliminarla. O podemos editarla. Y ponemos que van a ser 40 euros de precio. Pues ya tenemos nuestra tarifa de 70 euros y 40 entre semana. Ahora vamos a ver, como dice el copiario, cómo se reserva esta tarifa. Vamos a crear un tipo de reserva. En el índice tenemos cómo crear, modificar y eliminar un tipo de reserva. Muy bien. Vamos a ello. Vamos a configuración. Y en este caso, en vez de la facturación, vamos a ir a reservas, tipos de reserva. Bueno, vamos a coger, vamos a buscar a ver si está el 9+. No está. Por lo tanto, vamos a crear uno nuevo. Vamos aquí. Y como siempre, nos vamos a fijar únicamente en los campos que tienen asterisco, que son obligatorios. ¿Qué nombre le quiero poner a esta tarifa? Green C9+. ¿En qué tipo de recurso quiero que se vea este tipo de reserva? Pues únicamente en el campo de golf. No quiero que se vea cuando estoy reservando paddle, paddle de golf, etc. Solamente en el campo de golf. ¿Cuál es el intervalo de salidas? En este caso, en mi ejemplo, en mi demo, tengo que salidas cada 10 minutos. Quiero hacer una reserva en el calendario de 10 minutos, de 10 a 10 y 10, por ejemplo. Prioridad. Como siempre, no lo voy a explicar más adelante. Siguiente campo que vamos a ver en este caso es la facturación. Vamos a linkarlo al producto que acabamos de crear, 9+. Y este paso es muy importante porque acabamos de linkar el tipo de reserva al producto. Como os decía, dos términos que son muy importantes para gestionar el día a día, los cambios en las tarifas, en los tipos de reserva, etc. Entonces ya tenemos nuestro tipo de reserva y nuestro producto. El resto de campos no lo voy a explicar porque son campos avanzados. Vamos a darle a guardar. Y ya hemos creado nuestro tipo de reserva. ¿Cómo podría modificar el tipo de reserva? Pues lo mismo. Venimos aquí, Greenfield 9+. Aquí está el producto y aquí está el tipo de reserva. Entonces, entramos acá. O como antes, vamos a reservas, tipo de reserva y aquí buscamos por Greenfield 9+. No hace falta que lo escriba igual. Puedo poner 9+, que el sistema me lo encuentra igualmente. Entonces podría eliminarlo o podría cambiar, por ejemplo, la prioridad o la duración o cambiarlo a otro producto o que solamente esté disponible de lunes a viernes, etc. Vamos a darle a guardar. Por lo tanto, cada vez que yo vaya a reservar, el sistema va a buscar la tarifa de este producto. Va a ver si es entre semana, aplicará 40 y si es entre semana, aplicará 70. Pues de esta manera ya hemos hecho el punto 1 de cómo crear, modificar y eliminar un tipo de reserva. Como digo, es bastante sencillo. Hay muchísimos campos que ahora mismo os pueden liar, pero eso es lo que le da infinitas posibilidades al programa y lo hace bastante potente. Aquí he hecho mención a la importancia que tienen las etiquetas. Vamos a ver aquí que hay un campo que no me he parado, que es el de las etiquetas. Este campo de etiquetas actúa como filtro. Quiere decir que si yo, como ahora lo tengo vacío, este Greenfield 9 Plus se le va a ofrecer a todo el mundo. Imaginaos que yo voy a hacer una reserva, pongo aquí un cliente cualquiera, pues por ejemplo a Alejandro González, le va a aparecer el Greenfield 9 Plus que acabamos de crear. Imaginaos que este Greenfield, para que no aparezcan todas las tarifas, hemos dicho que actúa de filtro, queremos que solamente se le muestre a los abonados. En este caso, Alejandro, como veis aquí, Alejandro González no es abonado. Este a González sí, sí es abonado, pero este no. Entonces, nosotros queremos que solamente le aparezca a aquellos jugadores que se han abonado. Olvídate que aquí aparece por duplicado, esto es porque es una demo. Aquí en teoría no tiene ninguna explicación, es simplemente que haciendo pruebas se ha duplicado. Aquí ponemos Rafa, pues como ves no todo se duplica, solamente han sido ejemplos, pruebas. Entonces, por ejemplo, queremos que solamente al que tenga la etiqueta de socio le aparezca esta tarifa de 9 Plus. Pues bien, nos vamos a ir, ahora vamos a ver como Rafa Trilla no le aparecerá en 9 Plus y a Rafael Berarrollo con la etiqueta de socio sí le aparecerá. Tenemos esta opción avanzada, que es el tipo de reserva, que es la etiqueta, que si está vacío le aparece a todo el mundo. Pero si yo pongo socio, este tipo de reserva solamente va a estar disponible para aquellos clientes que tengan la etiqueta de socio. Ahora lo guardo, lo vamos acá y hago una reserva, perdón, hago una reserva aquí, pongo Rafa. Bueno, a Trilla no le va a salir 9 Plus, como veis. Ahora, si cojo a Rafael Berar, que es socio, aquí sí le aparece el Plus. Bueno, el concepto de etiqueta es de los conceptos más importantes que hay en Goldman Sachs para entenderlo. Entonces, es importante que os quedéis que la etiqueta está en el tipo de reserva y está en el cliente. Si el cliente tiene esta etiqueta, tendrá visible esta tarifa. Esto es lo que hace la magia, entre comillas, de que un socio se meta en la parte online, se identifique como socio y le aparezcan solamente sus tarifas. Eso es gracias a las etiquetas. Pues bien, vamos a pasar al siguiente punto. Ya tenemos, conocemos un poco la importancia de los productos de las reservas. Hemos creado un producto, hemos creado un tipo de reserva asociada a ese producto y ahora vamos a hablar del tema de los clientes. Vamos a ver cómo crear, modificar un cliente desde una reserva o desde clientes, desde el listado de clientes, perdón. Cuando vais a reservar, luego vamos a ver cómo se hace una reserva, pero vamos a hacer una simple. Lo primero que te dice el sistema, estos son campos personalizados de esta demo, os lo vais a encontrar así. Vamos a tener que seleccionar un cliente. En este caso vamos a poner, pues, Pedro Almeida. El sistema, como veis, mientras estaba escribiendo, el sistema va buscando coincidencias para que yo elija un jugador de la base de datos. Pero hay veces que yo busco y no encontramos el cliente. Mencionaros que el sistema busca, no hace falta que lo escribas exactamente igual, si tú pones Almeida. Almeida, en este caso, como veis, no lo he escrito igual, pero el sistema lo ha encontrado. Entonces, simplemente comentaros, Almeida. Entonces, como no está, me sale la opción de crear nuevo. Entonces, desde aquí puedo crear un cliente nuevo. Me van a salir los campos típicos. En este caso, es obligatorio rellenar, en esta demo, es obligatorio rellenar el email. En este caso, palmeida.com. Podemos hacer obligatorio cualquier otro campo. Incluso el email podemos hacer que no sea obligatorio. Y luego tenemos más campos avanzados que no vamos a profundizar en él. El caso es que es importante que sepáis que es importante elegir un cliente al hacer la reserva y que se puede crear uno nuevo. A partir de este momento, pero Almeida ya está en la base de datos, elegimos según su perfil la tarifa, el tipo de reserva, y le damos a reservar. A partir de ahora, si yo quisiera reservar a Pedro Almeida de nuevo, ya me aparece en la base de datos. Pues así se puede crear un cliente. También se puede crear un cliente a través del listado de clientes. Para ello, vamos a ir aquí a clientes. Aquí tenemos todos nuestros clientes. Y tenemos un botón de nuevo. Antes hemos dado de alta a Pedro Almeida. Ahora quiero dar de alta a Pablo Almeida. Un buen uso del programa es, antes de dar de alta a un cliente, ver si existe ya. Yo voy a poner aquí Pablo, que es su hermano, Almeida, y no está. Si yo busco por Almeida, veo que está Pedro, pero no Pablo. Así que voy a crear uno nuevo. Y vamos a poner Pablo Almeida. Y el campo obligatorio aquí, que es PabloAlmeida, arroba gmail.com De esta manera, ya hemos guardado un cliente. Cuando vamos aquí a reservar y ponemos Almeida, nos sale tanto uno como otro. Muy bien, pues ya hemos visto cómo crear un cliente desde el sistema de reservas o desde el módulo de clientes. Ahora vamos a ver cómo dar de alta a un socio y a una agencia. Pues, un cliente directo, un cliente normal, visitante, pues crearlo desde reservas es sencillo. Pero un socio y una agencia normalmente tiene más pasos. Hay que asignar un perfil, si la cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Lo vamos a hacer desde clientes. Vamos a crear un nuevo socio que se llama Cristina Almeida. Por cierto, como hemos dicho antes, buscamos si existe Cristina Almeida, no está. Y vamos a Cristina Almeida. En este caso es c.almeida.com Lo que es importante, vamos a guardarlo, en este caso un socio, vamos a verlo más adelante, le crearemos una cuota a este socio. Pero en este caso, voy a saltarme ese paso, lo importante es que la etiqueta, esta persona tenga la etiqueta de socio. Eso es muy importante. Cuando hagamos la cuota, veremos cómo la cuota va a añadir esta etiqueta automáticamente. Y cuando le caduque la cuota, esta etiqueta desaparecerá. Pero esto es lo importante, la etiqueta. Cristina Almeida es un socio. Quiere decir que si yo ahora hago una reserva a los hermanos, a Pablo y a Cristina. Pablo, al ser visitante, va a tener acceso a las tarifas de visitante y Cristina va a tener acceso a las tarifas de socio. En este caso aparecen más tarifas porque no tienen ningún tipo de filtro y aparece a todo el mundo. Pero como veis, las tarifas de abonado o de socio le aparece solamente a Cristina. A Pablo no le aparece. Entonces, lo más importante para dar de alta a un socio es que en su ficha le pongamos la etiqueta de socio. Imaginaos que Pedro es socio. Ya está. Tan sencillo como eso. A partir de este momento, Pedro Almeida, si va online, va a haber solamente las tarifas de socio. Si vamos aquí y hacemos la reserva a Pedro Almeida, ya es socio. Como veis, ya le van a aparecer las tarifas de socio. Que antes no le aparecía. A su hermano, Pablo Almeida, no le aparecía. Entonces, muy importante, como os decía, el concepto de la etiqueta. La agencia es lo mismo, solo que en vez vamos a crear una nueva. En este caso, vamos a llamarle Golf and Business. Imaginaos, ¿no? No existe. Vamos a crear uno nuevo. Ponemos su email. Golfandbusiness.com Y aquí en la etiqueta, en vez de tener la etiqueta de socio, pues va a tener la etiqueta de turoperador. En este caso, le van a aparecer las tarifas de turoperador. Como os decía, estas tarifas no tienen ningún tipo de filtro, por lo tanto aparece a todo el mundo. Esto normalmente está mal. Casi todos acaban poniendo que cada tarifa tiene su propia etiqueta para que solamente aparezca el greenfield de turoperador. Por lo tanto, si Golf and Business ahora se va a la parte online a reservar, ya aparecerá su greenfield de turoperador. Pues así es como se crea una agencia. Luego hay, por supuesto, mucho más datos. Vamos a hablar de mayor a menor. Este es Golf and Business. Pues podríamos que es una agencia, la dirección, la facturación, todos los datos que queramos. ¿Vale? Pero lo fundamental, ya os digo, son las etiquetas. Bien. Vamos a ver qué es lo siguiente en la agenda. Yo creo que ya pasamos a ver cómo se hace una reserva, cómo se modifica, cómo se elimina. ¿Vale? En este caso de cliente directo en el backoffice. Pues bien, para hacer una reserva, accedemos obviamente al sistema, le damos aquí a reservas y vamos a hacer una reserva individual. En este caso, vamos a seleccionar la fecha, seleccionaríamos la instalación y seleccionamos la hora. Si es una reserva individual, simplemente hacemos clic a las 8.40, la vamos a reservar, ponemos el nombre, elegimos la tarifa y le damos a reservar. Si queremos modificar esta reserva, la queremos mover de hora, haciendo clic, mantendríamos presionado y arrastrando, como veis la sombra de atrás, ¿vale? A las 9, lo suelto y le doy a actualizar. También puedo editarla haciendo clic en la reserva y dándole a mover, ya estoy en modo mover reserva y lo muevo al día y la hora que yo quiera. También puedo moverla otro día, como decía, le damos aquí a mover, le damos aquí al día 10, a las 8 y le damos a actualizar. Si lo que queremos es editar, en medio de que sea 18 hoyos, que sea 9, le damos aquí y le damos a editar. Cambiamos a 9 hoyos y ya cambia a 9 hoyos. Cambia la tarifa, cambia el cruce, en este caso que no hay cruce. Si queremos eliminarla, simplemente tenemos que hacer clic y darle al botón anular. Bueno, pues así es como se crea una reserva individual. Vamos a darle a hoy y en este caso vamos a hacer una reserva a 4 jugadores. En este caso podemos o bien darle directamente a la celda número 4, que el sistema ya pinta estas celdas, o yo con el ratón pinto 3 o 4. Manteniendo el ratón pulsado, puedo hacer 4 y 3, como si fuese una hoja de Excel. También puedo pintar, imaginaos, quiero pintar 8 jugadores. Vamos a pintar 8 jugadores. Entonces también, ya te digo, puedes pintar o puedes, si es menos de 4 jugadores, si le vas a jugador 2, 3 o 4, el sistema ya sabe que vas a reservar 4 jugadores. En este caso vamos a hacer una reserva de 4 jugadores. Le damos a reservar a 4, ponemos el nombre, elegimos la tarifa. El sistema por defecto, vamos a ocultar esto, elige el mismo jugador por si queréis hacer una reserva rápida por teléfono y luego cuando lleguen los jugadores a recepción se editan bien los nombres. Típico que te llaman, oye que soy Jaime Vera, 4 reservas para mañana de 9 hoyos. Bueno, pues, es una manera rápida de hacerlo. Si lo que quieres luego es poner el resto de nombres, pues los puedes ir cambiando. Le damos a reservar. Así de sencillo. En el caso de ser 8 jugadores, como os decía, podéis pintar o tenemos un botón que es, haces clic en la primera celda, le das al múltiple y el sistema está esperando a que haga clic en la última celda. En este caso, 8 jugadores. Esto es muy útil para cuando tienes que hacer una reserva de 20 jugadores que no tengas que estar pintando las celdas. Haces clic, múltiple, le das aquí y haces una reserva de 20 jugadores. Bien, ya hemos hecho una reserva de un jugador, de 4. ¿Cómo elimino una reserva de estas de acá? ¿O cómo las modifico? Vamos a hacerlo más fácil, que es eliminar una de ellas. Vamos a coger esta reserva y vamos a anular sin problema. Imaginaos que quiero editar un jugador, en vez de Antonio Valverde es otro jugador. Como hemos visto antes, le damos al botón y editar. Muy importante. Y aquí, pues cambiamos a un jugador por otro. Así se edita una reserva. Si queremos mover las tres reservas, para no tener que mover una a una, queremos moverla a más tarde, tenemos una manera de seleccionar estas tres, pues como se hace en Excel. Primero, muy importante, vamos a apretar la tecla mayúscula, vamos a apretar la primera y vamos a apretar la última. Como veis, se han seleccionado las tres. La vamos a dar a mover y lo podemos mover a las 8.50 o a otro día. También, si aprieto la tecla mayúscula, a la primera y a la última, tenemos más opciones. Podemos copiar esta reserva para mañana, podemos anularla todas de una vez, vamos a hacer el check-in o marcarlas como no show. Podemos hacer varias cosas con ellas, es muy intuitivo, simplemente es practicar. Pero vamos a fijarnos esta vez en lo imprescindible, que es hacer reservas, editar y eliminar. De esta manera, selecciono yo varias, en este caso vamos a anularlas. Pues bien, vamos a hacer ahora una reserva de grupo. Aquí hemos visto cómo hace una reserva cliente directo, vamos a ver de socio. Esa es individual o reserva de grupo, ya lo hemos visto, pero en este caso que se repite. Vamos a hacer una reserva de 8 jugadores, a nombre de Cipriano, podría ir uno a uno, elegimos la tarifa. Vamos a dar a reservar. Ya tengo la reserva de 8 y ahora nos dicen que quieren jugar también el jueves y el sábado. Voy a seleccionar la tecla mayúscula, hago clic en la primera y en la última. Y le vamos a dar a, vamos a dar un momento, le vamos a dar a copiar, le vamos a copiar el jueves. Como veis ya está. Y lo vamos a copiar, vamos a seguir copiando. Y lo vamos a copiar también el sábado. Y para finalizar le vamos a dar a copiar. Pues ahora esta reserva, si hacemos clic en la del sábado, vemos que el día 8, 10 y 12, a las 8.40, esta a las 7.40, 8 jugadores. Pues como veis, se puede hacer una reserva individual, de un T-Sheet de 3 o 4 jugadores, o incluso de grupo grande. Y también podemos copiar esa reserva en varios días. Como sería una reserva de socio, pues es igual de sencillo, dos jugadores. Vamos a poner aquí Rafa, pues este no es socio y este es socio. Como os decía antes, aquí van a aparecer las tarifas del visitante y aquí van a aparecer las tarifas del abonado. Muy sencillo, simplemente tenéis que seleccionar a un cliente que es socio, que ya le saldrán las tarifas de socio. Y le vamos a reservar. Como veis, bastante sencillo. Luego, lo siguiente es cómo hacer una reserva a una agencia. En este caso es distinto a un cliente normal, un socio. Vamos a hacer una reserva a 7 jugadores. Vamos a darle a reservar. Y en este caso vamos a poner, pues el cliente que hemos creado antes, Golf & Business, que es un tour operador. Con el green fee tour operador. Ya tenemos 7 reservas, además identificadas con su propio color, que es totalmente customizable. Tenemos las reservas del tour operador, pero no queremos que aquí ponga... Por cierto, antes de continuar, hay una ayuda que lo voy a hacer ahora mismo. Voy a acceder a la ficha de Golf & Business. Vamos a ir a clientes, vamos a buscar por Golf & Business. Y vamos a ponerle una etiqueta, un alias, que va a ser Golf & Business. Ahora lo vais a ver por qué lo hago. Vamos a ponerle en blanco y, por ejemplo, el color de fondo en gris. Esto es interesante porque, como veis ahora, si no tiene etiqueta, es un cliente directo. Si tiene etiqueta, sabemos que viene a través de un tour operador. Sabemos que viene de Golf & Business, pero no sabemos el nombre del grupo. Para ello vamos a hacer clic en la reserva y aquí, donde pone nombre, que no tiene nadie, vamos a poner que viene el rojo vera. Y lo vamos a guardar en todas. Voy a cargar un segundo mi portátil. Pues como vemos, hemos editado en todas las reservas, nombre Rafael Vera y viene a través de Golf & Business. Vale, pues gracias a las etiquetas podemos ver qué clientes son directos y qué clientes vienen a través del tour operador. Vemos que viene una reserva a nombre de Rafael Vera a través de Golf & Business. Pues así es como se hace una reserva a un tour operador. Vamos a ver qué es lo siguiente en nuestra agenda. ¿Cómo añadir un extra de un buggy o un trolley a estos greenfish? Pues imaginaos que cualquiera de ellos, un tour operador o... Bueno, el tour operador lo vamos a ver porque tiene una variante y es que sea el tour operador quien lo reserva y lo paga el tour operador o es el jugador final el que va a pagar ese carrito. En este caso vamos a hacer primero a estos dos que hay aquí. Rafael Vera quiere un carrito, un buggy. Ahora vamos a hacer clic y eso se va a hacer desde el TPV cliente. Desde aquí vamos a minimizar el menú. Desde aquí vemos las dos reservas y seleccionamos al cliente y le añadimos un buggy. Como veis, bastante intuitivo, táctil y fácil de usar. Luego vamos a verlo. El caso es que aquí ya aparecen tres colores. Rojo, amarillo y verde. El rojo significa que está pendiente de pago. Luego, el amarillo que el sistema está esperando a que lo pagues o que lo dejes pendiente de pago. En este caso yo voy a finalizar y le voy a dejar pendiente de pago. Luego vamos a ver cómo pagarlo. Pues esta reserva ya está de buggy, ya está confirmada en la cuenta de Rafael Vera, que es el que debe este buggy. También podría haber añadido aquí a este jugador un carro eléctrico. Y lo vamos a dejar todo como pendiente de pago. Si le damos a volver, vemos como el sistema le ha añadido un icono de un buggy y de un carro a cada jugador. Por lo tanto, sabemos claramente que Rafael Vera viene, no es, viene es un cliente directo y quiere un buggy y la patrilla quiere un troll eléctrico. En este caso vamos a ver cómo se añade un buggy a un turperador. Si es el turperador quien paga, nos iríamos al TPV cliente, cliente es el dueño de la reserva, el que paga esta reserva. Entonces, si paga a él en su cuenta el buggy, vamos a ir al TPV del cliente, donde están todos los green fees, y le añadiríamos los buggy. ¿Vale? Imaginaos, pues dos buggy y lo dejamos pendiente de pago. En este caso volvemos y hay dos buggy y es el turperador quien va a pagar esto. Pero imaginaos que viene el jugador y ellos quieren tener su, en este caso, dos carritos eléctricos para verlo diferenciado. Lo más sencillo es irse al TPV y alquilar dos carritos. No tenemos por qué asociarlo a esa reserva. Pagan 30 euros con el carrito y ya está, ya tienen la reserva de los carritos. Pero en el caso de que sea una reserva futuro y el cliente no te lo va a pagar, vamos a hacer clic. En vez de meterlo a la cuenta del cliente, queremos meterlo a la cuenta del jugador. Añadimos dos carritos, le damos a finalizar y aquí ponemos quién me lo paga porque lo voy a dejar pendiente de pago y no quiero dejarlo pendiente de pago al golf and business, se lo quiero dejar pendiente de pago al jugador. Por lo tanto, esta reserva no está pagada, pero sabemos que tiene dos carritos. Entonces, en este caso, lo paga el jugador. Así es como se hace una reserva de tu operador y como se añaden extras. En el tema de herramienta avanzada de reservas, como copiar, repetir, mandar email, observaciones, check-in y no show. Como hemos visto antes, cuando haces la reserva, tienes la opción de copiar. Puedes copiar una sola reserva o seleccionar varias. En este caso, casi siempre vas a seleccionar varias. Hacemos clic en Shift, seleccionamos la primera y la última. Si seleccionamos con el control, podemos seleccionar estas tres que yo quiero copiar o estas cuatro. El Shift o el mayúscula, aprietas la primera y haces clic en la última y te selecciona todas. Con el control vas una a una diciendo cuáles quieres copiar. Te sale un menú y aquí puedes copiarla, como veis, a más abajo. Imaginaos que estos jugadores deciden también jugar luego por la tarde. La típica salida de estas otras personas que quieren reservar toda la semana, podemos hacer clic en esta reserva y tenemos el botón de repetir. No sé si es muy útil en todos los campos, pero imaginaos que estos van a venir del jueves a domingo y termina este mismo domingo. En este caso no hay disponibilidad el día 10. Hacemos clic y de esta manera hemos repetido la reserva durante una temporada. Es decir, para algunos campos suelen ser útiles. Una herramienta útil que también usan mucho los campos es la confirmación, mandar un email de confirmación de reserva. El sistema lo puede hacer automáticamente, pero la gente, la mayoría, prefiere hacerlo manual porque prefiere elegir distintas plantillas. Pues a un cliente directo le damos aquí a enviar email. También elegiremos una plantilla adecuada al usuario final, al cliente directo, pero si es un tour operador, pues quizás prefiramos elegir una plantilla más adecuada a un tour operador. En esta plantilla podemos añadir todo lo de reserva, la cabecera que queramos, las condiciones que queramos, etc. Le damos a enviar y se enviaría. Como veis, enviar un email de confirmación de reserva suele ser una herramienta avanzada muy útil que usa muchísima gente. Otra herramienta avanzada y muy útil es las observaciones. Imaginaos que yo a este grupo quiero dejarle una nota para que la gente del ProShop ese día esté al tanto. Podemos hacer clic y aquí tenemos una parte que es de observaciones. Pues imaginaos, tienen que entregar el papel, etc. Lo podemos guardar solamente en ese jugador o lo guardamos en todos los jugadores. Como veis, aparece aquí un icono donde la recepción sabe claramente, si pone algo encima sale el mensaje o si hago clic veo el mensaje. Y de esa manera es muy fácil y muy visual dejar notas de un turno a otro. Si las notas, en vez de ser a nivel individual, son a nivel de día, tenemos nuestro icono aquí arriba de notas del día. En este caso, vamos a decir mantenimiento hasta las 10 y media. Imaginaos, ¿no? Y pongo la hora. De esta manera, cierro esta ventana, aparecerá un icono, no el día 9 ni el día 7, pero sí el día 8, este día hay una nota que ha dejado el equipo. Si hago clic en ella, veo y puedo poner varias, cuántas notas ha dejado un turno a otro, ¿no? De esta manera, tanto en las reservas como en el día, pues nos podemos dejar mensajes para estar totalmente al día y sincronizados. Muy bien, ahora vamos a ver cómo usar las herramientas de check-in y de no-show. Es importante saber que la herramienta de check-in no hace prácticamente nada, simplemente es una nota visual. Vamos a hacer check-in a estos jugadores de acá, seleccionamos, le damos aquí a check-in. O también le puedo dar a esta reserva de acá, individual, y hacer check-in. ¿Vale? Depende si la quieres hacer individual o la quieres hacer a todo el grupo, de manera masiva. Lo único que hace aquí es un check-in como dejando ver en recepción de que esta persona ha venido, simplemente. Puede ser útil, pues en el backdrop, cuando llegas al club, que alguien pues dice, oye, que esta persona ha llegado al club, o no. El sistema no te va a dejar hacer check-in si la reserva está pendiente de pago o está crédito. Bueno, rojo significa que esta reserva no está pagada, verde está pagada y naranja que está a crédito. Si está a crédito o está pagada, sí te deja hacer check-in. Si intentas hacer check-in a una reserva que no está pagada, el sistema no te deja. Es como también una especie de control de que no puedes hacer check-in a alguien que no deberías, en este caso si no ha pagado. Y bueno, puede ser útil. Lo hemos hecho porque nos lo han pedido algunos clubes y ahí está. Imaginaos ahora que Pablo Almeida no ha venido. Os voy a enseñar el tema del no-show. Pues lo puedo hacer de manera masiva o individual. De manera individual hago clic en la reserva, le doy a no-show y aquí me salen tres opciones para ver cómo continuar. Si quiero anular la reserva en la venta, es decir, dejar libre ese hueco y perdonarle la venta, perdonarle la deuda, si le quiero perdonar. O sea, no le penalizo por no venir. Luego puedo anular la reserva, lo dejo libre pero le mantengo la deuda. Este cliente la próxima vez que venga a jugar va a aparecer que me dé 50€ de ese greenfit. O quiero mantener la reserva ahí, no la quiero quitar, ni tampoco quiero quitarle la deuda. En este caso vamos a liberar el espacio, el hueco, pero le vamos a mantener la deuda. En este caso aparece como no-show y aparece, bueno, aparece no, hemos liberado el hueco. Vamos a hacer un no-show y vamos a mantener la reserva y la venta y la deuda. En este caso aparece la reserva con este icono que nos ha presentado. Podría hacer un no-show masivo haciendo clic, como siempre, en mayúscula, haciendo clic en la primera y en la última, irándole a no-show, y en este caso mantenemos la reserva y la deuda. Pues bien, vamos a ver qué es lo siguiente, nuestro menú. Cómo crear una reserva o cómo dejarlo a crédito. Vamos a empezar por cómo dejarlo a crédito, que es muy fácil. Cuando un cliente, un turoperador, en este caso vamos a poner golf and business, ¿no? Hemos hecho una reserva y aparece como pendiente de pago. Imaginaos que este cliente es a crédito, ¿vale? Vamos a buscar en nuestro dictado de clientes, de mayor a menor, golf and business, y le vamos a marcar esta casilla de qué es un cliente a crédito. Vamos a darle a guardar, se pone una reserva, cuatro jugadores de golf and business. Vamos a copiar, este botón de copiar es útil, para copiarlo en todos. Y vamos a darle a reservar. Como el sistema sabe que este cliente es a crédito, aparece en NARA. Ya está marcada la deuda como a crédito. No hay que ir al TPV y marcarla con forma de pago crédito. No hace falta. No hace falta elegir una tarifa que sea a crédito. No hace falta. El sistema ya sabe que este cliente es a crédito, por lo tanto, visualmente sabemos que esta reserva no la vamos a cobrar hoy en recepción. Se va a cobrar a final de mes o con una transferencia, etc. Y el sistema me dejaría hacer check-in porque es una reserva que está hecha a crédito. Por lo tanto, pagar una reserva de crédito es tan sencillo como hacer la reserva, sin más. Para pagar una reserva que sí que está pendiente de pago, que está en rojo, vamos a hacer clic en ella. Vamos a ir al TPV. Y simplemente vamos a darle a finalizar la venta y elegir la forma de pago que queremos. Ya veremos más adelante cómo se puede modificar una tarifa, un green fee, el precio de un green fee, o cómo pagar parte de ello. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Bueno, para que veáis cambiar el precio de un green fee, pues son 840, yo seleccionaría estos dos y le voy a poner que son a cero, por ejemplo. Le pongo cero, precio, y de esta manera pues les he invitado a un green fee, en este caso a dos. Y quiero pagar estos cuatro, los quiero pagar con tarjeta, como veis son 60 euros. Al darle a finalizar me dice que quiero pagar 60 euros con tarjeta. Entonces de 780 quedan pendientes 720, como veis aquí está en verde y aquí está en rojo. Veremos más opciones cuando veamos el TPV. Pero el caso es que quiero que veáis que se puede pagar de manera partida. Vamos a dar a pagar los pendientes con efectivo. Entonces he pagado, por un lado he pagado 60 en tarjeta y por otro lado he pagado 720 en efectivo. Como veis todo aparece en verde y si le doy aquí a volver, aparece estas reservas en verde. Vamos a hacer dos reservas, aquí y aquí. Y el que me va a pagar en este caso es Antonio Valverde. Vamos a darle a pagar. Antonio Valverde me va a pagar con efectivo. Voy para atrás, a volver. Y así veo como de una reserva puedo pagar una y la otra sigue pendiente de pago. Es muy útil en Golf Manager hacer una reserva a cuatro jugadores. Yo de momento voy a hacerlo a uno, nada más. En vez de darle a reservar y luego ir a TPV, puedo ir directamente al TPV. Imaginaos que yo he puesto cuatro jugadores distintos. En otros softwares tienes que decir que está pagado con tarjeta, con tarjeta, con tarjeta. Yo puedo directamente decir que todos me han pagado con tarjeta. No tengo que ir uno a uno. También puedo... Vamos a ir al TPV. Vamos a ir al TPV. Vemos que está todo pagado. Y vamos a anularla. Vamos a anular el pago. Simplemente le damos aquí a anular. Y vamos a pagar estas dos con tarjeta. Y las otras dos, si no selecciono nada es como lo mismo que si selecciono estas dos. Como veis, voy a pagar 120. Si no selecciono nada y le doy a pagar es, como digo, como si hubiese seleccionado todas. Le vamos a pagar. Sale 120 y lo pago con efectivo. Vale, entonces puedo pagar de manera partida. Cada uno puede pagar a su manera. Antes hemos visto como anular un ticket. Imaginaos que esta persona de acá no va a venir a jugar. Antes hemos hecho una anulación de una reserva que no estaba pagada. Por ejemplo, esta. No está pagada. Y el sistema te deja borrarla sin problema. Pero si intentas anular desde aquí esta reserva, no te deja anular reservas que están pagadas. Por ejemplo, hay un ticket, hay una factura, etc. Entonces lo tienes que hacer desde el TPV. Vamos a ir al TPV. Imaginaos que no quiero borrar todo, sino solamente quiero borrar uno de ellos. Si quisiera borrar todo, le doy a anular y ya está. Pero en este caso quiero borrar solamente este jugador. Le doy a anular. El sistema me hace un ticket negativo de estos 60 euros. Ahora aparece como pendiente de pago y yo directamente la quiero anular del todo. Ya en el carrito solamente hay 3 green fees. Si vamos acá, solamente hay 3 green fees. De esa manera se borra una reserva que ya está pagada. Pues eso es básicamente cómo se puede pagar. Cada una de las reservas, cómo se puede eliminar, cómo se puede modificar el precio. Para más preguntas, pues ya lo hemos de manera personalizada. Ahora vamos a ver cómo reservan los clientes desde la parte online. Seguramente en vuestra aplicación os haya añadido un botón que pone acceso a la web para que veáis lo que el cliente está viendo. Vamos a darle para atrás. Yo ya lo he abierto en una pestaña. Por cierto, en Call Manager tiene una ventaja que puedes, apretando el control y Academia, por ejemplo, se te abre la aplicación de Academia en otra pestaña. Por lo tanto, puedes abrir varias pestañas y trabajar a la vez. Y eso lo hace bastante útil también el sistema. En este caso hemos dicho que vamos a ver cómo se ve en la parte online. Vamos a quitar un poquito de zoom. Esta parte está en blanco. Está hecho para que el club ponga aquí lo que quiera. Fotos, textos, lo que quieran poner, ofertas, etc. Normalmente cuando el cliente entra no hay nadie logado, evidentemente. Entonces aparecen las tarifas genéricas. Ahora, si yo entro como un socio, en este caso Elsie López, me aparecen las tarifas de Elsie. Si me logo como un turoperador, aparecerían las tarifas de turoperador. Lo que os decía antes de que en un solo sistema se puede usar, solo sistema de reserva, se puede usar tanto para visitantes, socios, correspondencias, agencias, hoteles, etc. Y eso lo hace bastante potente. Entonces, si no tienes un precio especial, pues seguramente no te interese logarte. Eliges el día, la instalación, si quieres tiro el 10 en este caso, a las 12.50 por ejemplo. Y aquí salen todas las tarifas que tú tengas online. Esto es una demo. Pues el jugador de Greenfield 18 normal, pues quiere dos jugadores. Aquí pone Rafa y Luis, por ejemplo. Queremos un buggy. Aquí aparecen los extras. Vamos a confirmar. Y aparecerán en el carrito. El siguiente paso es si se quieren crear una cuenta y pagar o no. En este caso yo no voy a crearme una cuenta, voy a continuar como invitado. Vamos a poner aquí un email muy importante para recibir el email de confirmación. Acepto los términos y condiciones. Y le doy a pagar. El sistema me pide la tarjeta de crédito. Que si queréis probar vosotros es 4-2-4-2 todo el rato. 4-2-4-2 sin parar. Y le damos a pagar. Esta sería la experiencia de un usuario para reserva. Como veis es bastante sencillo. Una de las ventajas que tiene el crearte una cuenta es que yo tengo un histórico de todas mis reservas. Mis facturas, mis reservas, en este caso vamos a poner aquí este mes. Aquí tendría todas las cosas de este mes y si pudiera cancelarla, porque estoy dentro de la política de cancelación, tendría un botón aquí de cancelar. Y eso ahorra tiempo a la recepción y como las facturas también ahorrarían tiempo a la administración. Pues podéis probarlo, es bastante sencillo, lleva mucho tiempo funcionando en muchísimos campos y la parte online es bastante intuitiva para el cliente. Por cierto, cuando creamos los tipos de reserva, nosotros marcaremos qué reservas queremos que se muestren online y cuáles no. Por ejemplo, en el Infi Invitación no vamos a querer nunca que esté online. En el Infi Invitado de la propiedad, hombre, en el Infi Invitado de la propiedad sí, pero en el Infi Invitado de la propiedad no. Entonces hay una opción a la hora de crear el tipo de reserva si queremos que se muestre online o no. Para sacar cualquier información del sistema tenemos cinco herramientas. Una es los listados. Por todo el programa, vamos a ver, vamos a ver ejemplos ahora. Hay listados que te sacan toda la información, puedes filtrarla, puedes personalizar las columnas y lo puedes exportar a Excel para jugar luego con esa información. Desde ahí se puede sacar prácticamente todo. Luego hay una segunda herramienta, que son unos reportes estándar, fijos, como es el informe de facturación, de liquidación, de socios, de clases, que son, ya te digo, fijos, muy estándar y muy generalistas. Luego está nuestra herramienta estrella, que es el BI, el Business Intelligence. Es una herramienta que te permite generar informes a medida, a solicitud del club. Podemos pintar cualquier tabla, cualquier columna, cruzar datos y pintarla de la manera que quiere el club de manera personalizada. Tenemos una cuarta herramienta, que es el cuadro de mandos, una serie de gráficos también cerrados, que son muy completos y te dan una visibilidad genérica del negocio y la vamos mejorando en cada versión. Y por último, si alguna de estas no te completa la información que necesitas, tenemos la posibilidad mediante API de conectar el programa a terceros. Terceros que ya tengan su propio cuadro de mando, su propio BI, pues por ejemplo, PreSwing o por ejemplo, Griffey Revenue o cualquiera que desee el club. De esa manera, tú exporta la información a este BI y ellos te generan los informes que necesitáis. Como hay muchas maneras de recibir la información, el club nos tiene que comunicar cómo quiere recibir los datos, le mostramos todas las opciones que hay y todo ello se lo podemos juntar en un sitio en el menú del programa para que no tenga pérdida. Por lo tanto, aunque haya muchísimas opciones, el club lo va a tener perfectamente identificado, sus listados, sus informes en un sitio concreto. Para ver un ejemplo más concreto, en el menú, este menú que es de una demo, luego se personaliza a deseos del club. Ahora mismo el listado de reservas lo tenemos aquí y nosotros lo podemos poner todo junto en un menú que se llama Reportes, como hacemos en la mayoría de los casos. En este caso tenemos el listado de reservas. Aquí yo puedo seleccionar las columnas que yo quiero mostrar. Imagínate que yo no quiero ver esto, yo quiero ver si es de agencia. Le puedo poner un título y yo puedo personalizar las columnas y luego puedo filtrar. Oye, pues yo quiero ver que online sea igual así y que el inicio de la reserva sea esta semana. Yo puedo guardarme este listado, lo voy a dar a personalizar, pues reservas online esta semana. Y de esta manera yo me puedo generar todos los listados personalizados que yo quiera, con las columnas que yo quiera, con los filtros que yo quiera y lo puedo guardar. Todos estos listados se van a guardar en esta cabecera y se va a ir añadiendo aquí. Yo como esto es una demo, aquí hay muchos, lo normal es que haya dos o tres. Entonces yo en cuanto le doy aquí a nacionalidad, pues me sale la nacionalidad. En cuanto le doy aquí a este que acabamos de hacer, reservas online de esta semana, pues me aparecen aquí. Ese es respecto a las reservas. Luego hay un informe muy común en los campos de golf. Este es un informe de facturación, pero el que es muy común es este reporte de facturación. Se parece mucho a informes de liquidación de otros programas en el que te da prácticamente toda la información. Lo que ha entrado en la caja, lo que ha entrado en prepagos, lo que han entrado en depósitos, lo que se ha consumido con bonos, un resumen total, lo que se ha vendido o facturado en familia, su familia producto y por agencias. Aquí tienes prácticamente toda la información que necesita el club. Por otro lado tenemos el BI, como os comentaba antes, tenemos esta herramienta que en principio está vacía, pero tú puedes generar tantos informes a medida como tú quieres. Por ejemplo, alguien nos pide tener reservas agrupadas por canal. En vez de tener un listado registro a registro, como hemos visto antes, lo quieres tener agrupado. En este caso te aparecería aquí, filtrarías por la temporada que quieres y verías este desglose, esta agrupación por canal. En definitiva, con el BI puedes hacer lo que quieras. Y luego está, como os mencionaba antes, el tema de los cuadros de mandos. Vamos a elegir aquí este año, donde te da una visibilidad bastante completa de cuánto has facturado. Y en este caso, en el tema de reservas, que no me reservan más, que nacionalidad, por qué canal me vienen, qué colectivos hay, las mejores agencias. Como veis, una visibilidad bastante buena del negocio. Y por último, como os decía, la conexión con terceros, como en este caso, Spring Swing o Greenfield Ebeni. Pues bueno, hasta aquí la formación del mulo de reservas. Hemos tratado de explicar las posibilidades, las ventajas que tiene este módulo. Hemos hablado de conceptos importantes, de acciones básicas y no hemos entrado mucho en detalle. Ahora, el siguiente paso, lo importante es llevar esto a la práctica. Para ello, surgirán dudas, por supuesto. Y tenemos dos opciones. Primero, el módulo de ayuda. Ahí tenemos muchísimos artículos donde se explica en detalle cualquier duda que os puede surgir. Si no encontráis la solución, tenemos nuestro grupo de WhatsApp donde nos podéis preguntar. Y ahí os responderemos o generaremos un artículo o mejoraremos ese artículo que nos ha entendido del todo bien. De esa manera, podremos ir asignando poco a poco. El sistema es fácil e intuitivo, la única manera de aprender es practicando y preguntando. Así que, como siempre, si tenéis alguna duda, no os decís. ¡Chao!